¿Ya estás listo para la posada, hijo? No, me falta mi traje. Ah, te falta tu traje, pues ya vi que andas con corte nuevo y todo. Oye, ¿qué le vas a pedir a Santa? Nada. ¿Por qué nada? Porque nunca me trae nada. Mi mamá me dijo que no encontraba nuestra casa. Ah, Santa no encuentra tu casa. No, y por eso mi papá ya no volvió. Pero yo tengo el teléfono, yo le voy a marcar para decirle exactamente dónde vivas para que te lleve tus regalos esta Navidad. ¿Quieres que le marque a Santa? Sí, pero también a mi papá. ¿Qué le vas a decir? Dijo mi mamá que mi papá ya tenía otra familia y por eso ya no volvió por verme. Ahí mándale el mensaje a tu papá, pues el último hijo, ahí mándaselo. Papá, puedes venir en Navidad para darte un abrazo y luego ya te vas con tus otros hijos.